Hola, televidentes, buenas tardes, pues mire, son en total 35 municipios en Antioquia que tienen riesgo electoral y también por violencia y están ubicados principalmente en las regiones del Urabá, el norte, bajo Cauca y también occidente del departamento. Nosotros en este momento nos encontramos en uno de los puntos más importantes de votación que tiene Medellín y es el de Plaza Mayor. Aquí solo votan las mujeres y en la ciudad hay habilitados más de 200 puestos de votación justamente para que las personas puedan venir a ejercer su derecho. En máxima alerta están las autoridades porque también Medellín es uno de sus municipios en riesgo. De los 125 municipios que tiene el departamento, 72 están con riesgo electoral y 50 riesgo por violencia. 35 comparten ambas condiciones y están ubicados en las regiones del nordeste, Urabá, norte y occidente de Antioquia. Además, 68 candidatos a diferentes alcaldías denuncian que a pesar de tener esquema de seguridad, continúan recibiendo amenazas. Hoy, cuando decido nuevamente ser candidato, recibo constantemente amenazas que intimidan mi vida, que la ponen en riesgo. Cuatro mil policías estarán en el Valle de Aburrá y mil ochocientos más en Antioquia. Bajo vigilancia especial están los municipios de Liborina, Betania, Betulia, Caucasia, Tarazá, Bello, Sabaneta y Nechi. Los 125 municipios del departamento de Antioquia y en las diferentes comisiones de seguimiento electoral se ha dado total respaldo al proceso electoral. Nuestros registradores están trabajando en la logística para garantizar la instalación de los mil doscientos dos puestos de votación en todo el departamento en completa normalidad. 201 registros de Antioquia ha recibido el sistema Pilas con el Voto, 21 son de Medellín.